Un hombre que pretendía hurtar cable de energía al hospital de Siloé murió electrocutado. El centro asistencial quedó sin fluido eléctrico durante varias horas. A 446 mil millones de pesos asciende la deuda de las EPS a los hospitales de la región. La gobernadora pide salvavidas financiero para su funcionamiento. Ante el aumento de la delincuencia y los hechos vandálicos en la ciudad, se incrementará el pie de fuerza en 2.000 hombres para garantizar la seguridad en la capital del Valle. Continúan las investigaciones para esclarecer el magnicidio del presidente de Haití. Hoy se confirmó la muerte de un ex militar colombiano quien participó del crimen. Miles de cubanos salieron a las calles cansados del régimen de ese país. Afirman que la pobreza en la isla aumenta cada vez más. El Ministerio de Educación Nacional dio a conocer hoy los centros de educación superior que adelantarán los procesos de matrícula cero en el Valle.